y qué tal amigos bienvenido a tu canal madre solo hay una hoy aprenderemos los efectos de la depresión en el embarazo antes de ver este vídeo te invitamos a suscribirte dale clic a la campanita para activar las notificaciones así siempre estarás informado de todo el embarazo está supuesto a ser uno de los tiempos más alegre en la vida de una mujer por lo que muchas mujeres esto es un tiempo de confusión miedo estrés y aún depresión la depresión es un trastorno de humor que afecta de una a cuatro mujeres en algún punto durante su vida así no debe ser una sorpresa que esta enfermedad puede también ser peligrosa para la madre y el bebé no nacido la depresión el embarazada es una enfermedad que puede estar tratando y manejando sin embargo es importante buscar la ayuda y el apoyo primero la depresión durante el embarazo o depresión antes del parto es un trastorno de humor justo como depresión clínica trastornos de humor son enfermedades biólogas que involucran cambios en la química del cerebro durante el embarazo cambios de hormonas pueden afectar los químicos en su cerebro los cuales están directamente relacionado a depresión y ansiedad estos pueden estar exacerbado por situaciones de vida difíciles los cuales pueden resultar en depresión durante el embarazo mujeres con la depresión usualmente experimentarán algunos de los siguientes síntomas por dos semanas o más primero tristeza persistente segundo dificultad concentrando tercero durmiendo muy poco o demasiado cuarto pérdida e interés en la actividad de que usted usualmente disfruta quinto pensamientos recurrentes de muerte suicida o desesperanza sexto ansiedad séptimo sentimientos de culpabilidad o inutilidad octavo cambios en hábitos alimentarios que son factores de depresión durante el embarazo primero problemas con relaciones segundo historia familiar o personal de depresión tercero tratamientos de infertilidad cuarto aborto involuntario anterior quinto eventos de vida estresantes sexto complicaciones en el embarazo séptimo la historia del abuso o trauma puede la depresión durante el embarazo causar daño a mi bebé la depresión que no está tratada puede tener riesgos peligrosos potenciales a la madre al bebé depresión no tratada puede conducir a pobre nutrición tomando alcohol de fumar y comportamiento suicidio los que pueden causar entonces nacido prematuro peso de nacimiento bajo y problemas de desarrollo una mujer que está deprimida a menudo no tiene la fuerza o el deseo de cuidar adecuadamente por ella misma su bebé desarrollando los bebés nacidos de madres deprimidas pueden ser menos activos muestran menos atención o ser más agitado que los bebés nacidos de madres quienes no son deprimidas esto es la razón por obtener la ayuda correcta es importante para ambos la madre y el bebé hasta aquí el vídeo de hoy espero que te sirva de mucha ayuda si te gustó el vídeo recuerda darle like suscribirte activar las notificaciones hasta un nuevo vídeo